La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, Luisa María Alcalde, habló sobre el incremento que tendrá el salario mínimo para los mexicanos a partir del próximo año. En este sentido, la funcionaria refirió que en 2019 el salario pasará de 88,36 a 102 pesos diarios, mientras que en la frontera norte-este será de 176 pesos. Con dicho incremento, Luisa María Alcalde refrenda el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con avanzar en una política salarial diferente, cuyo objetivo es recuperar los ingresos de los trabajadores. Entrevistada al respecto por El Universal, Alcalde Luján enfatizó que este aumento no creará inflación en la frontera norte, tal y como se había especulado anteriormente en medios de comunicación. Contrario a que haya inflación, se trata de una política que busca impulsar a esa región de la República y permita ser la última cortina para que la gente no tenga que irse al otro lado de la frontera. Así pues, destacó que la propuesta de aumento al salario mínimo es que el nuevo gobierno pueda llegar a lo que establece el Coneval sobre la canasta básica y no alimentaria para una persona. Creemos que podemos a partir de 2019 dar un primer empujón, un inicio de una política salarial diferente, y lo que se plantea es 102 pesos diarios a nivel general. En otros temas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social refirió que en próximos días presentarán una iniciativa al Congreso que pretende una transición paulatina en materia de justicia laboral para pasar de las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales a tribunales. De igual forma, Luisa María Alcalde indicó que se creará un órgano independiente que se encargará de los registros sindicales y los contratos colectivos, además de reglamentar los procesos de libertad y democracia sindical. Con información del Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!